¿Sabías que durante el Imperio Nuevo Asirio, la hegemonía militar de los asirios se expandió hasta lo que hoy conocemos Palestina, Israel y Egipto? Bueno, nos viene hoy a hablar bien del Imperio Nuevo Asirio. Vale, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y sin más ni más, comenzamos. Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar o el mundo donde mientras muertos de repente son los seguidos. Bienvenido. Asirio vivió un nuevo periodo de expansión durante el reinado de Azur Nasilpan II y cada año se desataban campañas militares contra los reinos vecinos a fin de minar su resistencia y tras las conquistas se perpetraban brutales ejecuciones masivas. Sucedió a Azur Nasilpan II la reina Semiranis, una gran y eficiente estadista, habremos que reconocerlo. En un principio ejerció de regente hasta que su hijo Aradnirari III alcanzó la mayoría de edad. Incluso después, Semiraris siguió ejerciendo una gran influencia en el gobierno de Asiria. Una sucesión de reyes pusilánimes gobernados de provincias rebeldes, así como el creciente poder de Urartu, amenazaban a este imperio. Tiglat Pileser III llegó al poder en el año 745 a.C. y sorteó los peligros de modernizar el imperio y supervisar sus nuevos éxitos militares. Se adentró en Gaza por el oeste, conquistó Babilonia al sur y venció al rey de Urartu. Además de reactivar los éxitos militares asirios, Tiglart y Pileser III demostró ser un gran administrador y reforzó el imperio al ordenar las provincias y normalizar estas leyes. Su planificación económica supuso el traslado forzoso de sus súbditos y ahora bien, su sucesor, el rey Salmanazar V, conquistó Samaria en el año 722 a.C. sometió a Israel que había dejado de pagar estos impuestos, estos tributos y en el año 721 a.C. el monarca Sargón II fundó una nueva dinastía. Su hijo, Senarquerib, destruyó Babilonia en el año 689 e hizo que un ejército de trabajadores forzados ampliara notablemente la capital, ahora llamada Nínive. Tanto a Sargadón como a Surbanipal se propusieron conquistar Egipto, pero fracasaron en su intento de mantenerlo dominado a causa de las grandes distancias y de las conspiraciones de palacios surgidas entre sus propios familiares. En el año 646 a.C. el imperio nuevo Asirio derrotó definitivamente a los selamitas, a los que absorbió junto con los últimos pequeños estados hititas en el siglo VII a.C. El rey Azurbanipal fue un gran coleccionista de arte, construyó en Nínive la mayor biblioteca de escrituras cuneiformes de toda la antigüedad, que albergaba ejemplares de casi todas las obras importantes de Oriente Próximo Antiguo. Con sus sucesores llegó la decadencia del imperio hasta que finalmente, debilitado sobre todo por los ataques escitas, acabó siendo conquistado por los Medos y los Babilónicos. ¿Sabías que la vida de Semiramis, reina regente de Asiria durante la muerte de su esposo, nos ofrece tintes legendarios? Ya que se cuenta que tenía numerosos amantes y que se consideraba una gran líder política y militar, y también se le atribuye la construcción de los Jardines Colgantes de Babilonia, también conocidos como Jardines Colgantes de Semiravis, y también conocidos como Jardines Colgantes de Babilonia.